El río Lez es el camino natural por el que la ciudad busca su salida hacia un mar siempre próximo. Casiocareño, manantial de una riqueza que los pescadores día a día, un siglo tras otro, se esfuerzan con tesón en arrebatar. Casiocareño, manantial de una riqueza que los pescadores día a día. Casiocareño, manantial de una riqueza que los pescadores día a día, un siglo tras otro, se esfuerzan con tesón en arrebatar. Pontevedra se asienta sobre una península regada por los ríos Lez y Tomeza. Sus monumentos son notables. La Basílica de Santa María la Grande es una joya gótico renacentista del siglo XVI. El templo se erigió con donativos de marinos y de la cofradía de mareantes. La Basílica de Santa María la Grande Gracias por ver el video